What's up guys, estamos jugando Roblox y vamos a jugar un juego que es Piggy. Vamos a jugar este juego que yo ya he jugado. Yo ya he jugado este juego y yo he jugado otros juegos más también. Vamos a subirle el delirio. Yo ya he jugado este juego. Yo ya jugado este juego. Oh, the devil Piggy. Oh, the devil Piggy. Oh, the devil Piggy. Y también le puedes comprar los chat, um, Piggy Consol. Jugar. Ya. No sé. O sea. O sea. O sea. Ok, capítulo 1. Ok, capítulo 1. Ok, um. Ok, capítulo 1. Ok. Ok. Ok, capítulo 1. See which is a bit better Well this is the place that your big was last seen What was the sound? Oh no I got to get out of here vamos a ya chile vamos a e e e e e e e y y y y y y y y y cool cool ah 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 oh my goodness guys dude this is so easy to play but sometimes I get stuck and sometimes I get trapped and sometimes when you get trapped it's hard to escape that trap and just move so yeah just go and play go let this guys okay 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 go 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!